Buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho el día de hoy. La tía Belén nos contó una hermosa historia, oramos y cantamos. Y ahora vamos a seguir con nuestra clase de lenguaje. Vamos a realizar comprensión de lectura y vamos a hacer escritura. Y para eso vamos a abrir, cerrar, abrir, cerrar, vueltas y vueltas dará. A prisa, más a prisa, luego quieto, quedará. Ahí, con su espalda derechita, sus ojitos hacia el frente. Vamos a mirar un hermoso cuentito. Que tiene que ver mucho con las palabras que vamos a escribir hoy día. Algunas palabras vamos a utilizar. ¿Cómo se llama? Una de las letras que aparecen aquí. Vamos entonces a comenzar el título de este cuento. Hay alguien que tiene su micrófono abierto. Antonella, tienes tu micrófono abierto. Ya te apagué ahí. Tienen que tener cuidadito, cuidadito. Ya, entonces, vamos a mirar primero la imagen que sale allí. Y vamos a pensar de qué se puede tratar. Los que pueden leer, leen en silencio. No abren el micrófono. ¿Se ve bien la imagen, tía? ¿Se alcanza a leer? Sí, se ve súper bien. Ya, entonces voy a dar un minuto. Ya, muy bien. Entonces vamos a mirar la imagen y vamos a pensar de qué se puede tratar este cuento. Solo mirando la imagen y los que pueden leer, leen el título. Ya. ¿Quién me puede decir qué ve allí? ¿Qué vemos allí? Un perro. ¿Quién abrió el micrófono sin que levantaran la mano? Ya. Recuerda, Gaina, que debes esperar turno. Ya. Levantamos la manito. Ya, Francisca. Mira, la Francisca está derechita, ordenadita. ¿Qué ve ahí? Ya. Un perro. Entonces, ¿de qué se puede tratar este cuento? Ya, Dorian. ¿Tú qué me vas a decir? Dorian también estaba con su mano arriba. Ese cuento es del perro. Del perro. Muy bien. ¿Cómo está ese perro? ¿Tiene algo especial o es igual que todos los demás? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Alondra León. Es un perro de los policías. Es un perro de los policías. ¿Por qué piensas tú que es un perro policía? Porque tienes como ese traje verde. Ya, porque tiene un traje verde. Muy bien. ¿Quién más me puede decir algo de lo que ve allí? No de lo que leyó, sino de lo que se ve. Solo de lo que se puede ver. Ahí, yo vi a Len con la mano levantada. Llámate a una barrete. Sí, Len. Solo miramos. Lo que dijo mi compañera hace rato era incorrecto. ¿Por qué? Porque no era un perro policía. Lleva otra traje. Ya. Puede ser, puede ser. ¿Qué crees tú que es? Ese traje, ¿para qué servirá? Mateo. ¿Por qué crees que está incorrecto y es distinto? Porque el traje de los perros policías es diferente que ese. ¿Y este para qué será este traje? Mateo dice que es diferente. Yeray, tú habías levantado tu mano. Un perro guiador. Un perro que guía. Ya. Miquel, sin leer las palabras. Si las leíste está bien, pero no me las digas en voz alta. Solo dime lo que tú crees mirando la imagen. Yo creo que es un perro rescatista para ayudar a las personas que quedan abajo de cosas y acompañar a los cieguitos. Ya. ¿Por qué crees eso? Porque arriba de lo que tiene la ropita, esa que tiene, arriba dice rescate. Ya, muy bien. Ignacio. Yo voy a decir lo mismo. Y vas a decir lo mismo, ya. Miren, aquí en este título de este libro dice los perros cuando trabajan. ¿Sabían ustedes que habían perros trabajadores? Hay perros que tienen trabajo. Y este perrito de acá es un perrito que, como dice Miquel, en su traje dice rescate. Alondra se acercaba cuando dijo que era policía. Porque los policías también utilizan un traje muy parecido a este. Ya. Dependiendo del país. Y Mateo Navarrete tenía razón. Que este perro no era policía. Y este libro fue escrito por Skyler Glenn. Bueno, este es el nombre del autor. Esta es la portada. Es un cuento. Y aquí en esta parte vuelve a decir el título, el autor y cuando se fue, cuando fue editado. Ya. O sea, cuando fue impreso. Los perros cuando trabajan por Skyler Glenn 2019. Y ahí dice la editorial. Vamos a mirar. Los perros son muy trabajadores. Les ayudan a las personas de muchas maneras. Miren, ahí está la una con una mano con una patita. Vamos a ver de qué manera ayudan los perros. Este perro que está acá es un perro pastor. Mantiene a las ovejas juntas y las mueve de un lugar a otro. Ya, el otro día yo veía cómo las ovejas querían pasar de una parcela a la otra. Y el, no, de una parcela. Estaban en el borde de un río y querían pasar al río. Y los perros eran pastor alemán. La empujaban. Eran de esta raza. Eran de esta misma. No, este no es un pastor alemán. Pero parecía esta raza. Después vamos a mirar cuál es un pastor alemán. Y las empujaban fuerte. Corrían, les ladraban y las empujaban. Y las ovejas así entendían que no tenían que ir y se devolvían. Entonces, esos perros estaban cuidando a las ovejas como este perrito que ves acá. Veamos, ¿qué más dice este cuento? Esta es una perra de servicio. Orienta a la persona y la alerta sobre los peligros. Miren, aquí está lo que decía Mateo Navarrete, si no me equivoco. Miren, tiene un arnés distinto. Y miren qué lleva en su mano el caballero ahí. No se ve la mano, pero sí se ve esto que yo estoy mostrando. ¿Qué será lo que tiene ahí este caballero? ¿Quién me puede decir? ¿Alonso? Voy a decir un caballero ciaguito porque tiene un bastón y la perrita la está guiando. ¡Excelente! ¡Tiene un bastón! Y tiene como una estructura rígida hacia arriba donde la persona se apoya y esta perrita le dice dónde, para dónde tiene que ir y le avisa cuándo debe detenerse porque si cruza la vereda lo pueden atropellar. Entonces ella ve cuándo es el momento de cruzar. Les voy a contar que estos perritos están entrenados, van a una escuela de perritos. Ellos asisten a una escuela de perritos donde les toman pruebas y cuando ellos están listos para poder graduarse, ellos acompañan a una persona que no ve o que tiene poca visión. También estos perritos cuando están trabajando, ellos no pueden recibir comida porque están trabajando y tampoco es bueno hacerles cariño o querer jugar con ellos porque ellos están trabajando. Tienen que estar concentrados en su labor. También estos perritos cuando están entrenados de tal manera que cuando ellos van a trabajar, se han dado cuenta que cuando uno saca a pasear a su perrito y hay perritos que están ladrando, por ejemplo, vamos a una plaza y hay un perrito que está ladrando en la plaza. Nuestro perrito muchas veces quiere ir a ladrar también o quiere salir a correr. Estos perritos cuando ellos saben que están trabajando, cuando se ponen ese arnés, que es esto que llevan en su lomo, están de tal manera entrenados que ellos saben que tienen que trabajar, que a pesar que el perrito del otro lado esté ladrando, ellos no lo ven, lo escuchan, pero no se distraen y siguen en su camino. Bueno, son hermosas las labores que ellos realizan. Vamos a seguir. Este es un perro de búsqueda y rescate, como decían los compañeros. Sigue los olores y otras claves para encontrar a las personas perdidas. Cuando hay terremotos, aquí en Chile, como es un país que siempre han habido temblores y terremotos, hay unos perritos que se adiestraron o se entrenaron para seguir los olores y encontrar a las personas debajo de las casas o edificios que se cayeron en un terremoto. Y ellos por el olor saben si la persona está viva o no, o si hay una persona enterrada. Cuando pasan terremotos en otros países, los dueños de estos perritos viajan con los perritos y ellos ayudan a encontrar personas desaparecidas. Y él aparece en la nieve porque hay mucha gente que se va de excursión, cae una avalancha y quedan atrapados. Mira qué lindo. Estos son perros de trineo. Trabajan juntos para llevar cargas pesadas y correr carreras por la nieve. Ellos son un equipo. Trabajan todos juntos para llevar la misma cantidad de peso. Y los que van adelante son los que van guiando. Este es un perro de terapia. Con delicadeza les ayuda a las personas a sentirse mejor. Este es una perra policía. Ayuda a mantenernos a todos protegidos. Este es un perro acróbata. Hace maromas para hacernos reír. Este es mi perra. Su trabajo es ser mi mejor amiga. Y ahí terminó nuestro cuentito. ¿Qué hablaba sobre? ¿Sobre qué nos estaba hablando este cuentito? ¿Quién me puede contar? A ver, ¿de qué nos estaba hablando este cuentito? A ver, a ver, Dorian. Y después Arely. Los perros trabajadores. Excelente. Arely. Los perros ayudaban a la gente. Muy bien. ¿Cómo los perros ayudan a la gente? ¿Cuál de todos esos trabajos crees tú que es el más importante que desarrollan los perritos? ¿Cuál será de todos los que vimos el más importante? ¿Y por qué? Tienes que levantar tu mano. Espera un momentito. Miquel. Espérame, Mateo. Yo creo que para mí el trabajo más importante de un perrito es el que rescata a las personas después de que hay terremotos. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque las puede arrastrar para sacarlas debajo de los lugares derrumbados y puede detectar si están vivas o muertas. Muy bien. Mateo, ¿qué me querías decir? Es que como pasamos todas las partes y de los perros de trineo, también pueden convencer a unos lobitos por allí que anden. Lo pueden entrenar para hacer lobitos de trineo. Bueno. Fernanda, ¿cuál es el trabajo que crees tú más importante de los perritos y por qué? De todos los que vimos. Todos son importantes. ¿Por qué? Yo creo que todos son importantes. Todos ayudan a las personas. Porque todos ayudan a las personas. Muy bien. ¿Quién más me quiere dar una opinión? ¿Cuál crees tú que de todos esos trabajos es el más importante? Gaina, ¿me quieres decir algo? Después, Francisca. Los perros trabajadores pueden hacer tan importante para rescatar a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden rescatar a los bomberos si están enfermos? Ya, muy bien. Francisca, ¿tú levantaste la mano o fue mi idea? Yo no levanté la mano. No, pero ¿quieres opinar? No, ya. Ahora parece que voy a tener que elegir yo porque nadie más quiere. Ah, Emilio, ¿quieres opinar? ¿O es mi idea? ¿No? Ya, Cristina, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta. Ya, Cristina. La estoy escuchando. Cristi. Todos son importantes. Todos son importantes. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que hacer. Ya, muy bien. Tienen muchas cosas que hacer. ¿Quién más? ¿Álvaro? ¿Álvaro? ¿O no? Abre su micrófono. ¿Cómo lo ponemos? ¿Te acuerdas? Mira, te pregunté. ¿Cuál de todos los trabajos de los perritos es el más importante, crees tú? ¿Y por qué? Yo digo que todos son importantes. ¿Por qué crees tú que todos son importantes? Porque si las ovejas se van de la granja, se pierden para siempre. Ya. Muy bien. Muy buena reflexión también. A ver. ¿Alguien más tiene algo que decir con respecto a cuál es más importante y por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya. Y si tú tuvieras que elegir ser uno de estos perritos, ¿cuál de ellos te gustaría ser? ¿A qué persona te gustaría ayudar? ¿Tres niños? ¿O cuatro? ¿Cuál de estos perritos te gustaría ser? Alondra, Aguirre. Un policía. Ya. ¿Por qué? Porque trabajan mucho ayudando a las personas. Muy bien. A evitar los peligros, ¿cierto? A detener a los delincuentes. Ya. Otra persona. ¿Quién más quiere opinar? Mateo Navarrete y después alondra león. Un perro rescatador. ¿Por qué? Porque si se queda una avalancha o si se quedan atrapadas, puedo ir y pedir ayuda para que muevan lo que está pesado y así salgan las personas. Alondra león. Ya, muy bien. Alondra león. Y después. ¿Cuál de esos perros trabaja más? ¿Cuál de esos perros trabaja más? ¿Cuál será el que trabaja más, el más trabajador, Antonella? Orellana. 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 Espero policía. ¿Por qué es el que trabaja más? Porque así de esta la... ¿La droga? Los casos. No, los casos malos. Ah, ya. Los casos malos. Muy bien. Los delincuentes. Ya. ¿Alguien más levantó la mano? Arely. ¿Y por qué hay delincuentes por todos lados? Policía, porque hay delincuentes por todos lados ya. Cristina. Y después Ignacio. El perro que trabaja más es que el que recoge las personas de los terremotos. Ya. Cristina piensa que es el que recoge a las personas de los terremotos. La rescata. Renata Rivera. A mí me gustaría ser un acompañante. Ya. Un acompañante. Una persona que necesita compañía, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría ser un acompañante? Porque así hace feliz a las personas. Muy bien. Ya, niños. Vamos a llegar hasta aquí con la... Con la... Con el cuentito de hoy. Vamos a seguir teniendo cuentos de ahora en adelante, ¿ya? Y vamos entonces a sacar nuestro cuaderno. Para que acompañe a no evidente. Ya, pero está... Ya, como que no le di la palabra, parece, al compañero. Ya. Entonces vamos a buscar nuestro cuaderno porque vamos a trabajar en el dictado. Vamos a alcanzar, yo creo que, a dos palabras. Pero como ya no vamos a presentar lecciones, vamos a ir... Ya, ¿cuál cuaderno? ¿Cuál cuaderno rojo de dictado? Si no tienes de dictado, cuaderno rojo. ¿Me esperan? Te doy un minuto. Apurarse. ¿Qué cuaderno, tía? De dictado o de lenguaje. ¿Qué? Mientras los compañeros buscan, yo voy a recordarle los artículos definidos. El, la, los, las. Los indefinidos. Aquí siguen siendo el... Aquí estamos con los definidos todavía. El gato, la manzana, los gatos, las manzanas. Los artículos indefinidos que eran un, una, unos y unas. Y teníamos... Este ya lo habíamos... Este ya lo habíamos visto. Entonces, seguimos con este. No lo habíamos visto. Es una abeja. Es una abeja. Entonces, escribimos... La primera palabra es una. Escriban la palabra una. Una. Porque hay una o más de una. Puede ser también la. Ustedes cojan. Puede ser una abeja o la abeja. Tía. ¿Podemos hacer una abeja? Primero debo escribir. Ok. Si alcanzamos, dibujamos. Yo escribí una, tía. ¿Qué tengo que escribir ahora? Una abeja. Una. Una. B. Es con esta, mira. La de labios. B. Ja. Una. A. D. Ja. A. B. Ja. Una abeja. Una. B. Dona. Una. Una vez galletadas... Le comenté que primero hay que escribir y luego dibujar. Así que si tú ya escribiste una abeja, solo una vez se escribe, no dos veces. Sino que yo lo pongo arriba para separarlo, para que lo vamos escribiendo paso a paso. Pero se escribe solo una vez una abeja. Y tú puedes dibujar al lado. Ya. ¿Ya? Dígame. Dígame. Gracias. Gracias. Vamos avanzando dos minutos más y cambiamos de palabra porque ya hemos hecho varias veces este trabajo y ya sabemos cómo avanzar con nuestro dictado. Gracias. Gracias. Está calladito, está dibujando y ya me queda un minuto para cambiar de palabra, así que nos vamos apurando porque los niños de segundo básico ya van escribiendo más rápido. Ya, Francisca, ¿está levantando su mano o me quiere decir algo? ¿Es porque terminó, Francisca? ¿O levantó la mano para decirme algo? ¿Para decirle algo? Dígame. Sí, si va, nos descuenta. La abeja puede volar. Muy bien. Para continuar nuestra palabra. Claro, pero a la risa es posible. Francisca, gracias por acordarnos que el que ya terminó también puede ir agregando palabras. Una abeja o la abeja puede volar. Cristina, un minuto y cambio palabra. Cristina. Tía, le quiero decir algo. Dígame. Voy a tener una hermanita. ¡Qué buena noticia! Felicia, ¿estás contenta? Mira, la tía Belén te puso corazones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me alegro mucho por ti, Cristina. Estoy muy contenta, dígale a la mamá. Vamos ahora para que esté bien. Niño, se me había olvidado que hay que orar por, antes de terminar la clase de ciencias naturales, vamos a orar por Mateo Guajardo, que él tiene que hacerse unos exámenes. Parece que oramos también. Y por Geray, porque como está tomando sus pastillas que están muy fuertes, entonces hay que orar por eso. ¿Quién me quiere decir algo? Antonella, ¿me quieres decir algo? Ya, seguimos con la próxima palabra. Una o la abeja. ¡Uy! ¿Qué son? Son muchos burros. A ver, déjeme, parece que yo me equivoqué de dictado. No, es este. Lo que pasa es que lo modifiqué, el que tenía, y parece que... Déjenme avanzar. Ah, aquí está. ¿Habíamos escrito burros? No me acuerdo de eso. ¿No? No, ya no escribimos burros. Es que esa confusión tenía. Unos... Bu... Con la du de labios, como abeja. Ros, con doble r. Bu... Ros. Entonces, es unos burros. Ahí veo cómo avanzan los niños. Cuatro minutos y avanzamos a otra palabra. Hoy día vamos a dejar tres palabras escritas. 利os y a strafe. Vamos a dar dos. ¡Vamos! Que día bajo. ¡Vamos! Dígame En tiempo récord En tiempo récord Ya, ahora tienes que revisar Y fijate que esté bonita la letra también ¿Ya? Ordenadita, la línea Pero te felicito por tu tiempo récord Ya no me alcanzo para toda la hoja En la próxima Da vuelta la hojita O abajito Es que mira Fernanda ¿No te alcanzó porque llegaste abajo O no te alcanzó para el lado? No me alcanzó porque Estaba para nada Entonces Entonces escribe Bu Y le haces una rayita Y abajo pone ros Así separa Unos Bu Separadito abajo Ros Ok Ya Unos burros ¿Qué palabra le podemos agregar Al que terminó Le puede agregar unos burros ¿Qué más? Ya, ya terminé Ya, ¿qué le podemos agregar a burros? Tía Unos burros en el campo ¿Qué le podemos agregar? Unos burros en el campo ¿Daniel? Tengo que dibujarlos Ya, mira Hay una opción Que el que terminó Puede agregarle palabras Para hacerlo más largo Una oración más larga Y también puedes dibujar En el caso de algunos compañeros Van a escribir Por ejemplo Alondra va a poner Unos burros en el campo Ya quiero decir otra cosa Dígame Mi mascota es un pelo Pero le digo algo Dígame Es más grande Que todos los pelos Que nos mostró En el primer libro Uy, es muy grande Se llama Pascal ¿Sí? ¿Es perrita? Sí ¿Cómo se porta? Bien ¿Le puedes enseñar algunas cosas? Nunca ha morido Ay, es mansita entonces Es una buena compañera Y la La Dígame Hay que dibujar Los burros Escribiste unos burros Sí Ya, ahora vamos a pasar A otro No los dibujes Después lo puedes dibujar Cuando terminemos la clase Porque vamos a pasar A otra palabra Vamos a avanzar Tía, yo tengo mi perrito Ah, verdad Qué lindo Seguimos Uy, ¿qué es eso? ¿Qué será? La Van Con la B Del labio Van De Espera, por favor ¿Puede ponerle a la A la otra palabra, por favor? Un minuto más Apurarse Un minuto más Unos A ver Miquel Unos burros No alcanzo a leer Unos burros ¿Qué? Pa No No alcanzo Hijito Unos burros Panzones Ya Uno Que comieron Muchas Muchas hierbas Muchas Muchas Mucho pasto O comieron Girasoles Como el del cuento Y se enfermaron De la guatita Ya Unos burros Panzones Ya Miquel Voy a avanzar Ya Avanzamos La Van Con esta De labio Van Con la De labio De burro La misma Van La van Muy bien Muy bien La Sofí Mesa Cómo trabaja Muy bien Zoe La van Ay Era al revés Van De La van De La van De La van La bandera O una bandera Ahí la tía Vamos a dejar De compartir Para Ah Perdón Chiquillos Perdón 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 Me salí Antes de tiempo La bandera O una bandera Las dos Te pueden servir Cualquiera De las dos La bandera O una bandera Y con eso Terminamos Nuestra Nuestro dictado Muy concentrado Para avanzar Porque si yo me distraigo Me atraso ¿Quién me habló? Alondra León Terminó ¿Sí? Ya Muy bien Si termino Cierre su cuaderno Vaya a buscar Un vasito De agua Agustín Terminó Muy bien Maxi ¿Terminó? 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 Stop Daniel Yo estoy Un compañero Me está hablando Y no puedo Escuchar a dos A la vez ¿Quién me estaba Hablando antes De Daniel? Gaina Gaina ¿Quién me va a decir? No voy a estar A la casa Para A Estar Segundo A segunda Crase Puedo visitar A mi tía Está el doctor ¿Qué? ¿Están el doctor? Sí Le sacaron El bebé Ah Pero no puedes Ah ya No creo que te dejen Entrar al hospital Pero Tienes que entonces Hoy día Después de ir a visitar A la tía Al doctor Tienes que mandarme Los trabajos En la tarde ¿Ya? Ya Daniel ¿Qué me quiere decir? Le quería decir Que si me podía Llamar Ah no Yo me llamo Con mi nombre Pero también Puedo dibujar El dibujo De la holandera De chile Por supuesto Que sí Ok Ya Sacamos la palabra Porque ya terminamos Vamos terminando Hoy día Hicimos comprensión De lectura Y Bien Bien Tienes que levantar Tu mano Antonella Para hablar Yo no voy a escuchar Al que abra El micrófono Sin levantar Su mano O esperar Turnos Porque nos interrumpimos Y no nos podemos entender Además Los niños De segundo básico Ya saben Que tienen que esperar Con la manito arriba Hoy día Hicimos comprensión De lectura Y trabajamos Escribiendo palabras En nuestro dictado Distinto Cierto No 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 Me